cómo estáis familia qué tal todo bueno lo primero de todo si estáis entrando por primera vez en este vídeo darle un buen like suscribiros y dejar un buen comentario sobre todo si os gusta el fútbol porque yo no me imaginaba que en este canal podía tener la emoción y a la vez bueno que soy del madrid hoy traemos al referente al youtuber top del mundo del fútbol club barcelona o sea después de rebuscar por internet encontrado un culé que es buen tío porque es verdad que el tío es buen tío súper majo súper simpático o sea bienvenido víctor palacios no sé yo no sé yo qué pasa cómo estás un saludo a toda tu audiencia no sé si referente a mí esto esto de nada 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 además hay mucho más con muchos más seguidores que yo pero escúchame una cosa que sí que es verdad que aquí pues digo lo que me da la gana y estoy bastante bastante feliz de poder tener una plataforma donde poder expresarme y que haya gente que la quiera que quiera escuchar esa opinión no y además entrevistas y todo estoy muy contento la verdad pero oye que yo no represento a nadie señor carismán pero tú eres el referente del barça tío para mí eres el referente como como aficionado como aficionado al fútbol y como 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 fan de los youtubers yo como soy yo yo si tengo que saber algo del barça te mira a ti tío o sea eres el referente tío muchas gracias muchas gracias aparte aparte que te iba a decir una cosa vito que acaba de decir lo que es el referente perdona de de del salseo y de las parodias y de las parodias no no es que no me dejas acabar claro vale vale échame un poco de flores va del salseo de las parodias de salseo también es a jaro ahí está que de hecho que de hecho nos conocimos por eso tú y yo porque viste alguna parodia o algo y me escribiste y nos hicimos coleguillas yo es que consumo salseo que quieres que te diga pues mira escúchame una cosa quería el tío te quería preguntarte eso al final de la entrevista tío o sea lo tenía al final pero que ya vamos a hablar de eso o sea ahora una cosa víctor o sea a ti te gusta el fútbol porque eres del barça te encanta el fútbol y pilotas un montón pero te mola el salseo tío sabes lo que pasa que yo siempre digo lo mismo no 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 y te voy a hacer una cosa y me gusta el sálvame bueno ya no lo veo pero me gustaba me gustaba crónicas marcianas me gustaba yo que sé salsa rosa porque porque mis padres se separaron cuando yo tenía cuatro años entonces mi madre trabajaba mucho y siempre me quedaba en casa de mi abuela yo siempre lo digo entonces qué pasa que mi abuela pues consumía mucho este tipo de programas no y bueno pues quieras que no pues el niño cuando se quedaba con su abuela pues siempre veía pues yo soy vea la fea y todo esto hostia caro pues se creó un monstruo ahí no se fue creando un monstruo poco a poco pasión de gavilanes todo esto caro y aquí pues llega la época de internet que uno pues entra en youtube y hay salseos pues también se entera uno de las cosas caro pero yo tengo una cosa te digo una cosa yo siempre he sido defensor del salseo a muerte pero claro porque hay diferentes tipos de salseo y pues no hay el respeto claro yo por ejemplo yo que sé víctor te pongo un ejemplo si me pasaran una foto tuya yo que sé paseando por barcelona con una chica oye pedro mira sube esta foto y hace un vídeo hablando de víctor que se está morreando con una chica no lo haría en la vida jamás haría eso pero el opinar el darle una vuelta de tuerca el hacer como yo que hago parodias el yo que sé tampoco me parece tan mal sabes estamos opinando y al final lo que tú dices llevamos 10 años 12 años desde que tú y yo somos más jóvenes que lo en la tele pide eso pide sálvame pide sálvame deluxe pide flash socialita y películas y programas de estos tío yo no me escondo yo creo que hay algunos que además ahora se hacen cosas muy blancas hay gente que se queja del sálvame pero yo no sé si se acuerdan de cómo era por ejemplo crónicas marcianas sí 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 es que eso sí que era heavy o el tómbola o tómbola verdad y en la televisión valenciana sí 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 verdad que luego en la televisión valenciana pero era como que lo vendían a otras autónomas exacto a otras perdón a televisiones autonómicas perdón bueno fue fue el pionero no tombo la dicen antes de sálvame sí sí que guay que te o sea tú estás allí pendiente del cunagüero de la asamblea del barça y de jalan y de repente voy a desconectar viendo salseo es maravilloso esto por favor ya no hago tanto también te digo más que nada porque es que no no consumo práctica mira te voy a hacer una cosa al único youtuber que no me pierdo ningún vídeo 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 que sigo y que sigo y que sigo podría decir que es jordi wild te digo una cosa no lo hemos hablado por privado es lo mismo que yo tío así o sea de hecho de hecho no te lo digo ahora para hacerte la pelota puede buscar cualquier entrevista que me han hecho cualquier clip o sea llevo dos años desde que hizo el podcast que no me pierdo ni su principal ni su podcast y es que aparte que es muy muy bueno el podcast pero a mí lo que más me gusta son las historias estas de este hombre a cuchillo a no sé quién me encanta me parece maravilloso de verdad y es del barça sí 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 lo que no pilota mucho de fútbol creo pero bueno 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 no es broma no pero verdad que yo también cuando me preguntan oye qué consume eso cuál es tu youtuber favorito y bueno pues la verdad que actualmente sólo sigo a jordi wild pero porque me entretiene mucho y cuando vengo del trabajo los podcast y tal y aparte que para mí tiene una cosa visto tú que tienes un canal que tiene una temática yo tengo un canal que tiene una temática para mí una cosa que le tengo mucha envidia tío a jordi tío y es habla de todo y todo se ve exacto o sea a mí tener un canal un canal que dices lo que tú dices alguien acuchillaba a su madre y lo mismo te habla de un concurso de rusos de hostias o sea me parece maravilloso que la misma semana pueda subir dos vídeos de dos temáticas y la gente lo sigue apoyando variedad ante todo y me parece increíble lo que hace eso tiene mucho valor mucho valor mucho valor a mí también me produce una envidia sana porque ahí demuestra lo buen comunicador que eres que la gente te quiere te quiere escuchar más allá de tu opinión sobre el barça por ejemplo no quiere decir que yo no sea bueno ni que tú no lo seas pero sí que ha creado un contenido que llama mucho la atención y sabes que te lo va a contar bien hable de lo que hable y la gente además pues quiere saber su opinión no perdón pero sobre todo lo del podcast me ha encantado la idea está no sé cuánto lleva de tiempo haciéndolo pero entonces qué pasa volver desde la pandemia volviendo al tema de antes eso poca algún algún que algún vídeo que otro veo de fútbol pero normalmente cuando yo hago un vídeo sólo desconectar de vídeos de youtube antes y que me los veía un poco más veía a otros youtubers ahora lo mejor veo alguno de más que pelotas de adrián sánchez pero lo que es salseo y fútbol últimamente es que no si hay uno que no me pierdo jordi igual ahora pero te digo una cosa no te pasa tío y esto es una reflexión que yo hago que a medida que vas creciendo y vas teniendo más comunidad más presión pues más traer vídeos para la comunidad etcétera vas dejando de lado youtube porque a mí me ha pasado tío yo sigo teniendo números tampoco grandes pequeños pero es verdad que tengo una comunidad muy potente y que la gente me quiere mucho me apoya pero es verdad tío que llegas y te centras a lo tuyo vamos a seguir creciendo pero es que no tengo tiempo para ver a otra gente tío pero ya no es cuestión de tiempo es que ya es como que tú ya has hecho tu trabajo exacto tío y te da pereza ponerte a mira eso me pasó a mí en punto pelota cuando yo estaba en punto pelota era tan intenso el trabajo tú no sabes lo que es trabajar en punto bueno o en el siringuito eso es una de las preguntas que yo te quería hacer pero ya te la avanzo como fue víctor trabajar en punto pelota pues mira tenemos igual y lo de esto es que yo era tan intenso todo llegamos tan pronto y salíamos tan tarde y yo era tan joven y tan experto en todo que cuando llegaba a casa es que ni sé ni me apetecía ver el partido ya ves del barça porque llegas y no quería saber nada del fútbol más allá de lo que de lo que trabajabas por porque tenías que trabajar no no lo disfrute no lo disfrute no no disfrute nada yo te digo una cosa era 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 fan tú de punto pelota antes de entrar a trabajar de hecho yo siempre he dicho que no me que no me arrepiento de haber estado en punto pelota de hecho me dieron esa oportunidad cuando a nadie se la dan sinceramente con esa edad creo y yo creo que mal no lo hice dentro de que era muy joven y tal lo que pasa que sí que me arrepiento de haber estado en el siringuito eso sí que me arrepiento sin duda estuviste en el siringuito también llegaste al siringuito estuve en los dos sitios muy estoy poniendo información en barcelona sí sobre todo yo estuve en el siringuito en la época del mundial de brasil 2014 y luego y luego sí que me llamaban algunos días sueltos por ejemplo para yo que sé me acuerdo un día que me fui a que me fui a entrevistar no sé si era manresa no me acuerdo donde tiene el convento la monja la monja argentina la la monja es la sor lucía caram sí y que se ve que había rajado de un árbitro del real madrid que había favorecido al real madrid se había quejado la monja y me mandaron ahí bueno pues cosas que cosas que así pero estuve muy poco tiempo en los dos sitios sinceramente me hubiera gustado más estar en punto pelota porque era mucho más intenso y me gustaba más y es lo que no me arrepiento sinceramente pero el siringuito yo con el paso del tiempo me he dado cuenta que sobre todo las encuestas que hacía al final tenían un trasfondo de intentar machacar a messi no y eso me da me da y eso yo era tan joven que no me daba cuenta claro yo no me da cuenta yo era yo era un friki un friki de punto pelota de bueno acuérdate tú los maratones aquellos 24 horas ves claro todo eso lo viví tío y es que me lo chupaba es que me encantaba me parecía yo siempre he pensado y te digo ya te voy a hacer la pregunta desde fuera como comunicador y como tío para llevar los tempos siempre he pensado que al pedrero es un genio pedrerol es un comunicador de la hostia otra cosa es que te guste como lleva un programa que estés de acuerdo con sus con su forma de hacer periodismo o que estés de acuerdo eso vale pero como presentador comunicador y sobre todo cerebro de un programa eso es innegable o sea es un se come la cámara eso eso es un hecho totalmente y es y es y se puede decir que es que a lo mejor no te puede gustar el programa o el producto que hace o incluso que ha podido sí porque hay gente que lo piensa lo voy a que ha podido manchar incluso el periodismo el periodismo pero no yo yo no lo diría así pero que hay gente que lo dice tú puedes pensar lo que te dé la gana pero como un como comunicador es espectacular y luego como visionario también porque punto pelota y ahora lo que es el chiringuito aunque no tienen nada que ver para mí punto pelota era mucho más humilde mucho más divertido mucho más real menos artificial punto pelota no tiene nada que ver con el chiringuito pero con punto pelota y el chiringuito empezó esto de las redes sociales y gracias a ello gracias a esa visión de pedrerol eso es así y el programa ha subido tanto porque el programa al final en televisión tiene 200.000 espectadores si tampoco está de verdad tampoco es que sea voz pero luego hace una retransmisión en youtube y tiene un millón entiendes si es brutal es brutal y luego por eso digo esa apuesta por internet esa y ya desde 2008 que es cuando empezó punto pelota para mí es muy muy llamativa muy llamativa esa es ser un poco visionario en ese aspecto no ahora todo el mundo si te fijas sobre todo los community manager utilizan las mayúsculas los emojis como lo hacía punto pelota y como lo hace el chiringuito deportes 4 todos todos hacen eso y eso lo inventó porque apostaron apostaron de hecho yo me acuerdo yo me acuerdo yo estaba en punto pelota y yo vivía el fin de punto pelota cuando les echaron todos a la calle lo que pasa que yo yo estaba en la redacción de barcelona no estaba allí con ellos pero vamos me acuerdo que estaban en la calle hay un vídeo incluso no de periodista digital que entrevistan ahí en la calle a pedrerol y hombre yo lo viví pues como digo muy joven y con mucha cosilla no es que claro han pasado muchos años ya con la tontería no mucha cosilla y mucha pena porque al final no es del agrado de nadie no que no te dejen entrar a tu puesto de trabajo que no te dejen ni recoger las cosas me acuerdo y hubo una pelea entre intereconomía y pedrerol justamente por la cuenta de punto pelota de twitter que tenía un montón de seguidores y de golpe cambiaron el nombre a chiringuito cuando les echaron a la calle y se apropiaron de la cuenta y esa cuenta del chiringuito de twitter que era la de punto pelota ahora mismo hoy en día sigue siendo la de aquella de punto pelota pero con el novio con el nombre cambiado intereconomía se quedó se quedó sin su cuenta se quedó sin la cuenta se quedó sin la cuenta imagínate si imagínate si era importante para para el chiringuito o para punto pelota el hecho de mantener todo el tema de las redes sociales y lo importante que eran para ellos pero bueno aparte aparte de haber vivido la experiencia y bueno te quedas con algunos compañeros sí sí mira a lo mejor era muy joven y no te hacían ni puto caso ahí los referentes no 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 luego entrevistado a varios que también han salido pero pero sí mira yo por ejemplo me acuerdo el otro día no joder y es que pasa el tiempo y no te enteras fui a madrid hace uno hace dos meses creo fue a madrid y hombre pues estuve con gente que que en aquel momento incluso cuando vivía en madrid pero claro no voy a decir los nombres porque les puedo perjudicar no puedo perjudicar porque ya sabes cómo se toman algunos las cosas con ex chiringuiteros no pero yo mi pregunta es pues lo típico no a lo mejor pues oye pues mira pues nacho peña tío han pasado los años y sigo en contacto con él es un tío de puta madre por ejemplo o sea lo te digo no sé con nacho hago vídeos en youtube pero pero nacho hace mucho también que se fue de de allí no yo hablo de gente más de redacción digamos no de gente pues bueno no voy a hacer nombres pero vamos no 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 digan nombres no pero bueno escúchame que que eso está en tu currículum tío y como hay otros con los que me ha peleado con el tiempo también porque no hace porque no aceptan no aceptan que que las personas tienen que estar por encima de las empresas no y no aceptan que yo aunque haya estado ahí ahora tengo mi canal he evolucionado he crecido pero he crecido yo en lo personal y tengo total libertad de criticar algo que no me gusta por mucho que ellos en su día pues fueran mis compañeros yo lo siento mucho que me entiendes yo sí total además yo creo que siempre lo hago con respeto y siempre y siempre me meto con los peces gordos nunca me meto con los peces pequeños sí sí no de hecho de hecho de hecho te voy a decir una cosa lo que has dicho tú de las encuestas de messi yo estoy a favor tuyo o sea yo como como aficionado del madrid yo soy aficionado del madrid soy del madrid a muerte pero yo no soy yo no soy una normal y por ejemplo todo 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 el que de hecho piqué me encantó yo tú sabes que yo soy yo soy muy fan de la gente que dice las cosas como piqué vale y me encantó porque en el chiringuito se incitaba al odio ya que pitaran a piqué en la selección y eso lo vivió yo y a mí me daba mucha rabia tío me daba mucha rabia porque buscaban cualquier gesto y luego sabes cuando me decepcioné me decepcionaba mucho este verano ya verdad cuando quisieron silencio absoluto con los audios en el chiringuito de florentino o sea me pareció me pareció ya repugnante porque al final hay que afrontarlo decía ha dicho esto pues damos la cara no porque yo me acuerdo hace dos años víctor no sé si te acordarás que se infiltraron unos audios de sandro rosé y si no me acuerdo más o bartumeo hablando del trasplante del trasplante de avidal y era una conversación privada y ellos se marcaron un chiringuito ahí de dos días hablando de eso pero eso no sé si estaba dentro de una causa judicial ya no era en una grabación de restaurante mira yo es es cogerlo mucho con pinzas es cogerlo mucho con pinzas porque estoy convencido que si eso es esos audios son de la porta en el chiringuito salen estoy totalmente convencido estoy convencidísimo ahora ahora es de la porta adelanta las vacaciones pedreor y se monta una semana entera y tú lo sabes y te lo está diciendo madridista que 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 desde fuera me encanta pedreor pero es que hay que reconocerlo tío de hecho piqué me encantó viendo el chiringuito diciendo cuando ponéis los audios no paraba no paraba me pareció maravilloso tío fíjate fíjate que el día que salgan si es que salen algún día unos audios de whatsapp de una persona muy conocida contra el presidente del barça espero que no salgan nunca ojalá porque los de florentino quedarán como una broma y tendrán que sacarlos seguro los del chiringuito ahora es cuando tendrán que poner el rótulo de exclusiva espero que no salgan pero vamos que salgan de programa allí yo no los he escuchado pero dicen que son un poco pero bueno da igual bueno vamos a cambiar de tema tú es igual igualmente no no pero déjame déjame decirlo o sea creo que si fueron de la porta pues los hubieran puesto sinceramente y yo creo que la excusa es muy mala pero es una excusa que de alguna manera entre comillas no se le puede decir nada porque porque y a mí y es que esto de florentino de verdad ni que es que quien no ha rajado en una comida de casilla me da igual de compañeros de trabajo si tú eres el jefe quien no lo ha hecho algún día si es que no es tan grave para mí el subnormal bueno quien no habla que no ha dicho el gilipollas pero pero víctor de una cosa cuando cuando la gente yo me acuerdo yo me acuerdo hablar con un amigo me dice es que yo no me esperaba que él dijera subnormal pero a ver si tú te piensas que el florentino no caga pues va caga y se limpia el culo escúchame si coentrao conduce en madrid sin sin ganar de conducir hasta tú o yo lo llamamos subnormal porque eso son de subnormal y que cristiano y que mauriño están siempre amargaos y que podrían ganar más dinero porque son unos amargados pues es la verdad ahora si ya nos metemos en temas que porque están los audios allí de lo que pasó con lesán y compañía pues vale pero bueno pero eso es algo que todo el mundo ha sabido siempre que tiene mucho poder y tal pero es que ya lo sabía todo el mundo es que para mí lo más grave es de lo que menos hablo que fue de eso de de claro de cómo de cómo se cargaron a través de fe claro de cómo a través de ferreras de exacto consigue que el director de televisión española quite el programa de lesán y alfonso arus total 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 y lo que es la vida años después ahora ferreras ha fichado a arus para la sexta lo que es la vida eh tío sí 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 pero ya te digo pero bueno pero es lo que tú dices que de los audios de 20 audios hay 15 que no son defendibles pero que yo no me o sea es lo que tú dices víctor tú y yo con tres gin tonic también hablamos cosas que se te va un poco la olla y no pasa nada tío joder es que nos ponemos hoy raúl es el cáncer del madrid y me parece y me parece muy feo que se graben estas cosas que haya gente que que grabe estas cosas yo lo único que me entró claro si si dijo el el señor avellán que eran para un libro digo bueno pues a lo mejor eran grabaciones a veces de aquello que claro que tú grabas para luego escribir el libro no pero si florentino no sabía nada es una putada enorme eso no sé eso no se debe hacer tío no 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 eso no 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 oye que te quería decir esto es una pregunta que te voy a contestar yo también pero primero vas a contestar tú que estás buena tío como amante del fútbol tú y yo cuál ha sido víctor como amante del fútbol desde que tiene uso de razón desde que veías el sálvame con tu abuela de pequeño cuál ha sido el partido que más ha sufrido y más te ha dolido estando delante de cámara o fuera de cámara yo siempre digo que un partido que me dio mucha rabia perder y que yo no sé creo que lloré sí alguna lágrima saque creo fue en 2010 el barça inter semifinales de la champions con mauriño con mauriño el camp no ilusionadísimo somos éramos el mejor equipo del mundo sí pero no nos salió aquella eliminatoria entre el volcán tal y la final eran el bernabéu hostia verdad así que la ganó mauriño es verdad y luego fichó mauriño por el madre y al año siguiente la ganamos sí que de hecho de hecho expulsaron a mota no la mota expulsaron en el inter y hago mota efectivamente los pulsaron que estuvo con 10 mauriño y tal pero tú fíjate que el partido de ida que nos ganan allí 3 a 1 que me hace mucha gracia que aquí siempre se habla de árbitros no se habla de obrepo de tal el señor ben querenza aquí nadie nadie ha hablado del señor ben querenza el amigo portugués de mauriño el árbitro dio un par de goles en fuera de juego a milito no 3 a 1 y encima el barça tuvo que irse a milán con un autobús de acuerdo 10 y no sé cuántas horas por el tema del volcán no podía la o la nube esa que no era un volcán no también sí 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 estaba a punto de entrar en erupción si ya había una nube entonces había una nube y no se podía volar entonces qué pasa que tuvieron que ir en autobús tú sabes lo que a ver para un futbolista profesional que está acostumbrado a que tiene sus tempos sus días sus descansos sus hostias eso yo creo que nos afectó y es una pena porque vuelvo a decir es que para mí guardiola tenía que haber ganado cuatro champions seguidas con aquel equipo es que es que creo que estuvimos en dos finales y en dos semifinales no una con el chelsea si es hostia cuando si que marcó torres el último en el último minuto ese también fue fue muy dolorosa messi falló un penalti sí 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 me acuerdo al larguero te digo una cosa te digo una cosa yo como madridista te tengo que reconocer yo no no me gusta hablar de los árbitros tío no me o sea igual que muchos culés el madrid roba tal no pero yo quería yo quería aclararlo porque aquí se habla mucho de obrepo de de haitekín hostias pero aquí nadie absolutamente nadie supongo que es que porque hacemos lo decía ayer yo en el rondeando no sé tenemos pocos altavoces porque somos una mierda porque claro es que tenemos que tener más altavoz y si no también si la gente no nos sigue pues no habrá altavoz pero es lamentable el altavoz que se que se ha sacado desde madrid para señalar títulos del barça y lo poco que se habló de a que de aquella eliminatoria venquerenza vale pero pero te digo una cosa tampoco es culpa eso de florentino hombre eso sí eso está clarísimo eso eso lo sé yo hombre por favor y tanto es culpa de florentino hombre por favor vale pero escúchame víctor pero escúchame hombre pero escúchame que 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 vosotros no tengáis un altavoz tan fuerte es culpa también de florentino ah no eso no no es lo que te va a decir o sea yo estoy contentísimo que estés en rondeando y siendo tú mismo víctor te lo dije lo traía por teléfono y diciendo las cosas claras pero pero escúchame o sea si el chiringuito florentino le hace la pelotilla a o sea pedreo a florentino no es culpa de los madridistas tío sabes lo que te digo y es verdad lo que tú dices que han pasado 10 años y aún nos acordamos de obrevo y de las semifinales de stanford bridge y todo el rollo ese si es verdad pero oye pues tienen que nacer más rondeando más programas de estos y oye y aparte sois muchos youtubers del barça oye denunciarlo eso pero si es que yo creo que al final la gente no es mongola no no yo escúchame escúchame víctor yo te estoy explicando desde mi caso cómo lo viví yo con mi hermano y mi padre no y lo está diciendo madridista aquí mirando a cámara teníamos miedo miedo cada vez que jugamos contra guardiola mi padre ahora mismo tiene 55 años estamos hablando hace 10 años con 40 y pico años cenando los 3 y temblando o sea tú tú imagínate yo ahora viéndolo en perspectiva víctor tú sabes el ridículo para mí como madridista que salimos con un puto autobús a celebrar la copa del rey una copa del rey dando vueltas por madrid del terror que nos hizo guardiola esos 5 o 6 años ya o sea que ha complejado esto vimos tío que ganemos la final en mestalla con el gol de cristiano y parecíamos que habíamos ganado la la champions la décima y encima la tiraste y encima la tiró ramos tío y te digo una cosa a mí no me vale obrevo no me vale stanford bridge no me vale árbitos yo creo que tú dices yo creo que guardiola dio con la tecla y que era el mejor equipo del mundo de la historia que se ha visto en el fútbol y te lo está diciendo marista de verdad ahora hace que yo tampoco soy muy bueno cualquiera que me siga sabe que yo no soy muy de hablar de árbitros salvo salvo que lo vea escandaloso porque tú fíjate una cosa yo lo que no soporto porque siempre hay que decir por mucho que jueguen mal si te han perjudicado lo tienes que decir eso es mi opinión ahora lo que no puedes hacer es tapar tu ineptitud tu mediocridad futbolística como hacer ronald koeman por ejemplo no puedes taparla con los árbitros eso sí que no claro eso no es permitible no 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 sí sí totalmente estoy contigo de hecho de hecho te voy a decir una cosa yo como amante del fútbol todo el mundo dirá el 2-6 fue el día más doloroso para los madridistas porque eso fue pero bueno si ves el equipo dices tú madre en el medio estaba gago y las o sea gago y las para mí yo para mí lo más doloroso fue la manita en el Camp Nou con con te acuerdas con jefe marcando el quinto gol me parece que hay el barça ahí tocó la excelencia y aparte que teníamos a xavi alonso en el medio campo a cristiano a benzema a caca había un equipo que dices tú con este equipo competimos y nos disteis un baile que fue también se lo buscó mobriño porque no paró no paró de atosigar de insultar durante toda la semana venían lo venían los jugadores del barça con unas ganas pero venía el madrid muy bien también venía goleando que se goleó al sevilla que se goleó al granada y se pensaba que de tú a tú le podía al barça y la gente no entendió que de tú a tú no se le podía al barça en esa época ahora mismo de tú a tú yo creo que el madrid a día de hoy si puede de tú a tú con el barça por cómo están los dos porque están los dos mal es que lo es que se habla mucho del barça pero es que el madrid bueno pero igualmente eso lo que te decía que que sí fue una época esplendorosa mira igual que decías tú que había miedo no había miedo enfrentarse al barça yo me iba al bar o me ponía la tele y venga a ver cuánto metemos hoy claro era era eso y ahora voy pues como tú estás diciendo así a ver el partido bueno pues son épocas tú son épocas oye oye mañana vendrán mejores tú ya vendrán mejores mañana cómo lo ves mañana que soy no bueno juega hoy no 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 mañana juega el barça pero esto lo subes da igual da igual chicos esto ya sabe la gente que grabado un día para otro salud a la gente un saludo chicos un saludo pues lo veo mira me acaban de pedir para el para el marca que de mi opinión y sinceramente yo flipo porque tú sabes que fernando alonso tiene un plan no es el plan de fernando alonso que nadie sabe lo que es el plan pero todo el mundo dice que tiene un plan para ganar el mundial de 2022 de fórmula 1 pues cummán también tiene un plan ah vale porque cummán dice cuando palmó sí sí es que esto es para descojonarse vamos cuando cuando perdió 3 a 0 el barça con el benfica la perdimos 0-3 con el bayern 3-0 con el benfica salió a rueda de prensa y dijo ronald cummán bueno no creo que estemos eliminados porque claro vamos a tenemos al dinamo de kiev dos partidos y el bayern equipo fuerte ya ganará la benfica él lo tiene todo planeado tú y sí 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 verdad tiene las cuentas hechas ya es que sí sí pues es que es que lo dijo así el tío espérate que mañana nos llevamos no nos llevemos porque jugamos allí encima jugamos allí no pero yo yo creo que que por la cuenta que les trae tienen que ganar mañana un perder mañana no sólo significa la mediocridad absoluta y el ridículo absoluto de caer en champions porque estaría prácticamente fuera sino que además no sólo nos podemos fijar en los deportivos en el económico el barça y yo ya lo digo abiertamente si quedan eliminados europa league no es porque eso sería una humillación para mí me fliparía me fliparía verte la final no lo voy a hacer no lo veo fiorentina y tú en canaleta celebrando la europa litio no lo veo no no lo veo porque yo entiendo que la copa del rey vamos a ver es la copa del rey y te puede ayudar para salvar medianamente una temporada o para complementar los grandes títulos liga champions vale para hacer un triplete pero la europa league pero qué broma es esta pues pueden caer yo creo que darán la cara yo creo que darán la cara de mañana sí y además estoy viendo un poco una leve mejoría brotes verdes brotes verdes pero muy pequeños porque hay gente que también se ha emocionado después del partido hay gente de verdad que hay gente que dice que la primera parte del otro día del barça fue buena contra el valencia a mí no me lo pareció a mí tampoco a mí tampoco yo también pienso que tampoco fue bueno sacaron el partido adelante pero falta mucho tío es que estábamos metidos atrás sí sí no no total lo que lo que sí que es verdad que están sufati bueno lo que pasa bueno te voy a dar a ver si tú piensas lo mismo que yo que a lo mejor no ahí están las opiniones desde madrid hablo desde mí creo que lo del sheriff y lo del español nos lo toma más risa como diciendo a ver si eso son dos tropiezos pero el madrid vuelve en cambio desde fuera pensamos no no lo del madrid joder la salida de messi están arruinados eso va para largo entonces claro yo inocentemente pienso que lo nuestro es como pasajero que esta semana vamos al camp nou 03 y se arreglan pero y a vosotros ya metemos la estaca final y vosotros sí que os veo como preocupados por vuestro futuro sí sobre todo porque sabemos que hay una muy buena jornada de futbolistas que ya veremos si llegan a ser no chavini esta pero algo parecido ya veremos con gabi con nada pero lo que no hay es un un buen conductor de este de este coche de este ferrari tío o sea es que no no entiendo no entiendo y los argumentos que da joan laporta que para mí es la máxima decepción desde que ha entrado porque creo que la porta todo más o menos lo ha hecho bien menos mantener a ronald cooman que es que no se entiende los motivos que da es que es historia del club y que vino en un momento complicado ninguno futbolístico ninguno futbolístico yo creo que es que no sé no no hay pasta o no pasta así que hay para echarle bueno es que a ver que todo el mundo habla de la pasta pero yo pienso oye mira ronald te echamos hay que pagarte tanto te lo damos en tres veces mira que fácil claro claro pero pero lo que es lo que hablamos que yo no sé si es que lo que dicen que jordi cruiz le está comiendo la olla aguántalo que ya verás que vamos a revertir la situación o que xavi le ha dicho oye manténlo hasta 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 junio en junio vuelvo es que no sé no sé lo que hay ahí detrás claro sabes lo que pasa que también xavi tiene que jugar una final la más importante de catar creo que es el día el día 22 puede ser la copa así de este mes o del sí creo que de este mes bueno es la copa más importante de allí de catar no entonces no iba a venir antes no sé si yo es que sólo entiendo esto como una estrategia lo que dices tú o que efectivamente le ha comido la oreja jordi cruiz pero vamos si vamos así mal vamos porque es que es que no se puede comparar a coman con reyjard ni con guardiola como lo como lo comparó porque reyjard era su elección era alguien y perdóname que te diga jordi cruiz no es johan cruiz o sea no le ha claro es que vamos a ver aún así mis respetos máximos pero su apellido exacto exacto o sea no claro sí sí no tiene nada que ver un padre con el hijo pero bueno bueno otra cosilla que te quería comentar a ver vamos a ir a responder los dos el partido que más has disfrutado en tu vida en el camp no en casa te podría decir otro en el camp no el 6 a 1 al parís saint germain esa remontada histórica es que es que yo nunca había visto el camp no así tú es que es que ahora que se está hablando tanto de que se está desprendiendo cascotes y todo por en fin es que aquel día vibraba todo en el estadio y mira que el camp no es un campo frío es un campo que no sé de piperos no dicen bueno igual que bernabéu igual que bernabéu sí el bernabéu tampoco pero han puesto las dos gradas de animación estas uno en el bernabéu otra que parece que algo animan más pero aquel día eso me las pipa más rápido pero bueno aquel día que habrá que lo que te he dicho antes quien hable de haitekín lo que quieras al final has metido seis goles tú y la remontado y emery fue un cagón total fue un cagón total pero que has metido seis goles madre mía y en el en los últimos cinco minutos tres yo no recuerdo nada igual de hecho víctor y vais 3-0 marca di maría no el 3-1 cabani cabani y luego metéis tres que me acuerdo mi primo y encima lo grabé para youtube increíble o sea tengo un primo que está metido en la en la peña de animación de almugabars está allí va todas las semanas de hecho él lleva sabes la lona que se ve detrás de la puerta de almugabars almugabars o más pues a veces se la lleva a su casa una lona gigante bueno pues en el 3-1 se fue se fue del campo hubo mucha gente y un amigo mío que tenemos en común me dice joder tu primo se perdió el tonto no sé qué y siempre se ríen de él de no haber vivido eso se fue indignado tío en el 3-1 por eso me acuerdo que me acuerdo que marcó alguien del parís saint germain y que estaba todo perdido estaba todo perdido hasta que bueno pasó la luna pero es normal es que necesitábamos seis goles ya mira fíjate pero ya lo había avisado luis enrique necesitaremos seis goles para pasar en caso de que se diera pero tú fíjate que además le quiero dar un abrazo a antonio que era un suscriptor de aquel momento que me cedió su carnet para ir a verlo yo no voy yo no voy bueno pues no vayas y yo no sé tenía sabes eso que tienes un palpito de que vamos a remontar pero pero al final sabes que es muy difícil y que pero en los bares cuando llegamos al estadio tal bueno una sensación que que lo íbamos a hacer era tú sabes la bola genki la bola genki del son Goku pues parece que que hasta en los bares que el caufarem caufarem que lo haremos y bueno luego también es verdad que cuando marcó cabani y marcó luego el cuarto neymar a falta de cinco minutos para el final que creo que es de de falta claro es la falta de neymar el penalti y luego sergi roberto es que marcamos los últimos tres goles para el 6 a 1 fueron los últimos cinco minutos y yo al de detrás que son unos pesimistas todos que así caufarem hostia que así caufarem que sí que lo haremos que no caufarem que eso es imposible que no que no sabes cuando están ahí los los típicos catalanes pero culés catalanes y ya yo sabes que siempre ha sido pesimista llorón sí sí exacto hostia que bueno tío la verdad que tuvo que ser una locura eso yo tengo una cosa el día que más disfruté hace relativamente tres cuatro años el día que fuimos a Alemania y le dimos se la devolvimos a Guardiola con el Valle de Múnich ese día me encantó tío ¿te acuerdas? la eliminatoria de los árboles sí me encantó ese día porque le tenía y de los atletas sí exacto sí sí tenía tanto tanto odio odio futbolístico pobrecillo que a mí no me ha hecho nada me parece un genio pero le tenía tanto odio que digo hostia tengo unas ganas y humillar a Guardiola en su campo con el Bayern de Múnich y meterle ese palizón que le dimos para llegar a la final en los tres años que Guardiola estuvo en el Bayern uno le eliminó el Barça otro le eliminó el Madrid otro le eliminó el Atleti de la Champions los tres españoles exacto sí sí fíjate lo que lo que lo que es la vida pero igualmente es que creo que todo eso se entendió mal porque yo creo que son unos chulos sobre todo los del Bayern son me encanta como club y como lo tienen todo organizado tal pero son unos pocas chanclas sinceramente el Beckenbauer este el otro y Oliver Kahn no te acuerdas cuando estaba también en el Bocón era un chulo de cuidado también pero con Guardiola creo que le malinterpretaste porque Guardiola cuando habla en inglés cuando habla atletas se le llama a los futbolistas en inglés sí pero sonó sonó como como cristiano son atleta sonó como pero sonó como quisieron venderlo para bueno sí es que a ver claro al final te lo venden como quieras pero desde Madrid sonó como en plan son atletas pero no saben hacer ni dos pases solo corren como como anormales así ¿sabes? corriendo para adelante y ya está sonó a eso no sé yo no lo vi así tan así que igual yo que sé os puedo llegar a entender pero vamos yo no lo no no me imagino a Guardiola diciéndolo de esa manera bueno sonó así y ya os venía bien un poco de ya os venía bien también un poco de motivación porque al final fue un 0-1 ¿no? en el Bernabéu no o un 1-0 1-0 de Enzema no es Ramos ¿no? no es Enzema ah no me acuerdo Ramos metió dos y allí en Alemania metió dos de ah ya decía yo que me sonaba así claro luego la vuelta fue allí claro claro allí le metimos ahí flipas allí le dimos una que eso fue y de ahí para la final con el Atleti ¿no? hubo una muy buena de Ramos también con el Bayern no me acuerdo qué año fue que tiró un penalti a Saturno ah sí pero no es que allí no me gustaba el fútbol ahí pues era la época de Mourinho creo que de hecho le llamaron el semifinalista porque hizo tres tres semifinales es verdad sí sí para mí Mourinho la Champions de Ancelotti es de Mourinho para mí no sí para mí sí para mí para mí sí la primera Champions de Ancelotti hombre claro que tiene mérito Ancelotti nos ha jodido pero para mí todo eso lo había creado Mourinho y para mí tiene mucho valor lo que hizo Mourinho con el paso de los años en el Real Madrid porque antes hablábamos de la Copa del Rey la Copa del Rey que se ganó bueno pero es que se la ganaste al mejor Barça de la historia entonces el Madrid llevaba muchos años cayendo en octavos de final de la Champions y hizo Mourinho tres semifinales seguidas se ganó una liga de 100 puntos por parte del Real Madrid entonces fijémonos porque este tío les volvió a meter volvió a poner al Madrid donde se merecía no 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 sí escúchame yo le agradezco a Mourinho todo lo que hizo pero al final se le fue la olla bueno sí al final se le fue la olla me acuerdo aquella me acuerdo de aquella entrevista de Mourinho cuando finalmente se va y llama rápidamente el Real Madrid a punto pelota a venir aquí que os damos la entrevista con Mourinho y ya ves creo que se fue Pedrerol Siro López y no sé quién más rápido y José Antonio Luque puede ser no me acuerdo y se fueron con un micro de estos de con el toro rápidamente a no sé dónde del Bernabéu en una habitación tanto extraña y hacerle una entrevista improvisada a Mourinho ese momento para mí es histórico pero histórico es cuando se retó con la afición en el derbi Atlético Madrid o se espera a las 9 y media y retan ¿no te acuerdas? él como entrenador si alguien quiere quiere pitarme Ah sí y salió primero salió ahí todo chulo primero ahí luego luego cuando con Varane no te acuerdas tú Pepe y le pitaron perdona y le pitaron pitaron una parte o sea para mí tío mira de hecho Nacho Peña me entrevistó a mí yo estaba en el Bernabéu y me entrevistó la época de Mourinho sí salí y todo o sea pusieron mi entrevista en punto pelota o en chiringuito no me acuerdo ahora lo que era típica puerta 55 sí me preguntó por el tema de Mourinho y Casillas y yo estaba a favor de Casillas tío o sea por culpa de Mourinho salió Casillas como salió tío a mí no me jodas o sea que sí que vale yo es que en este tema he estado siempre con Mourinho en este tema yo no tío no se puede tratar un símbolo así que Casillas ya no estaba en su mejor época vale pero lo humilló tío lo humilló lo humilló y aparte fíjate tú con Pepe lo que hizo Pepe lo que le pasa es que ha venido un chaval que se llama Varane y le ha pasado la mano bueno Cristiano el bueno es el gordo el otro no o sea siempre ha ido intentando humillar a los del Madrid salió mal y acabó muy mal con los jugadores tío y eso no no sé al final se lo comió el personaje yo creo y fíjate tú que hay una respuesta que le hace a Pellegrini no sé si te acuerdas a Chris Firrafe que tuvieron eso son cosas feas pero yo con lo de Casillas yo tengo ahora me dejas ahora me dejas comentar lo de Casillas yo tengo un nivel que jamás entrenaría a un Málaga si lo vemos ahora no está en el Málaga pero está en la Roma o sea ha ido bajando de nivel a nivel europeo ha ido bajando de equipos y ahora están están sondeándolo que lo quiere el Newcastle que lo ha fichado los árabes estos y van a hacer un megaproyecto ¿me entiendes lo que te digo? o sea al final no puedes cumplir el plato que te ha dado de comer como dijo Cristiano en su día y lo que está hablando eso fue feo porque meterse con un entrenador y con un compañero eso es feo exacto pero escúchame lo de Casillas a ver dime Casillas nunca aceptó nada o sea y Casillas no entrenaba bien según lo que sé yo y entonces ¿qué pasa? que Mourinho tiene que aguantar vacas sagradas porque sí es lo que quiere ganar y puso a Diego López que seguramente no era mejor que Casillas pero sí que trabajaba como tenía que trabajar y aquí meritocracia y eso me hubiera gustado en el Barça también hubiera pasado vale pero escúchame ¿por qué no recuerdas? tú te acuerdas de los cuatro derbys seguidos y perdona perdona y no supo perder Casillas eso y nunca nunca se lo comió porque no paró de meter cizaña eso según lo que sé yo sí sí vale pero escúchame luego como futbolista máximo respeto total acuérdate acuérdate la crispación yo tengo una sola una cosa negativa con Casillas y es que para mí no ha sido buen capitán porque o sea tienes que ojar el toro por los cuernos y creo que Sergio Ramos ha sido mejor capitán que Casillas para mí pero tú acuérdate la crispación que hubo con los cuatro clásicos seguidos que hubo un lavado de cerebro a los jugadores del Madrid y a los aficionados para hacernos creer que había una mano negra que había los árbitros estaban en contra nuestra jugábamos al límite acuérdate Arbeloa Arbeloa los castañazos que daba Pepe o sea era una locura lo que se llevó Arbeloa lo conocí en Madrid lo conocí ¿simpático o qué? bueno bien sí normal pero es un futbolista que detestaba yo bueno yo detestaba a Víctor Valdés por ejemplo en esos clásicos pero lo que te estoy diciendo es que la famosa llamada ahora vosotros lo criticáis o estáis a favor de Mauriño tú en tu caso pero la famosa llamada que hace a Xavi para arreglar las cosas es que era una locura lo que hemos habido llegado a ese nivel y mira que a mí me gustan los clásicos y me gustaría que hubiera cada semana clásico le tengo odio a Valdés futbolístico siempre le tenía odio a Dani Alves Piqué siempre me cayó bien pero lo de Mauriño no es por la llamada que se podía cabrear Mauriño a partir de la llamada se giró todo porque escúchame una cosa acuérdate que hubo la llamada ya las dos semanas en el campo del Málaga la Rosaleda sienta casillas y mete a Dan que tú eres mejor que a Dan Víctor tú si se pusieras a jugar a fútbol eres mejor que a Dan jugando a fútbol y se lo carga por eso porque ya no podía no se podía sostener la situación luego escúchame pero yo soy entrenador de fútbol y yo tengo que confiar en mis jugadores yo tengo que confiar en mis jugadores y Casillas se fue por otro lado que no era el de Mauriño yo como entrenador te castigo lo siento vale pero escúchame pero Víctor ¿en qué se fue para otro lado? claro ¿en qué se fue para otro lado? ¿en qué se fue? hombre en priorizar algo que no tiene nada que ver con el club que me paga vale pero escúchame había detrás una convivencia de la selección que ya ni se hablaban los jugadores entonces él llama a Xavi para arreglar las cosas o sea yo no lo veo mal ya lo harás en su momento ya lo harás pero es que Mauriño quería que esa crispación siguiera todo el año y no se puede no se puede o sea que me encantan los clásicos y me encantan las hostias y me encantan las tarjetas amarillas y las rojas pero no se podía seguir así tío mira lo de Casillas escucha lo de Casillas manipuló a toda la afición y para mí te digo una cosa cuando llegó Ancelotti cuando llegó Ancelotti ¿qué hizo? hostia esta situación no se puede sostener ¿y qué hizo Ancelotti? fue listo Diego López va a jugar a la Liga y Casillas va a jugar a la Champions en la Copa del Rey ¿qué ganó ese año en Madrid? lo que jugó Casillas la Copa del Rey y la Liga y la Champions perdona sí con un error en el primer gol totalmente el error en la final de la Champions pero ganemos todo lo que jugó Casillas ese año o sea que tan mal no estaba y ver a tu afición ver a tu afición tratar a Casillas como lo trataron o sea a mí se me partía el alma porque te digo una cosa tú puedes tener un rifi-rafe como cuando pasó aquello de Messi con los Enric en el campo de la Real Sociedad que se engancharon y se insultaron tú imagínate esa crispación que llegara al Camp Nou que una parte de la afición pitara a Messi pues aquí pasó lo mismo a mí me partía el alma el público es soberano vamos a ver yo te digo una cosa Casillas me parece bien porque es un tío con personalidad y decidió hablar con Xavi pero Mourinho siendo el entrenador entiendo que no entiendo que mi capitán no me sigue vale todo lo que tú quieras pero escúchame una cosa pero no me sigue y yo como jefe vale tomo efectivamente tomo decisiones vale pero te digo una cosa pero escúchame Víctor tú como jefe o sea tú como jefe o como Casillas como aficionado puedes permitir que tu jefe le meta el dedo a Tito Vilanova no puedes permitir eso fue muy feo tú imagínate pero tú imagínate que Koeman esta semana diga que hay parte de la afición que me quiere echar Víctor Palacios Miguel Ángel Averle San os espero el día del clásico a las 3 de la tarde en el Camp Nou todo chulo y que salga con su gabardina como se leo Mourinho desafiando a la grada todas estas cosas se le estaba yendo la olla ya el personaje se lo había comido Koeman no me lo comparas con Mourinho pero es un decir tío pero es que yo creo yo creo que ya estábamos llegando a un punto que era insostenible es que Koeman hace eso y la que le cae el Camp Nou yo creo te digo una cosa yo creo que Mourinho es muy bueno como dices tú Víctor y yo creo que puso el gen ese competidor tiene una cosa muy buena que es me llevo yo las críticas para mí el personaje es decir criticarme a mí dejar a los chavales pero creo que es un entrenador de 2 o 3 años quema el vestuario mucho claro pero porque les exprime porque les exprime y los jugadores acaban hartos pero bueno sí desde que se fue el Real Madrid no ha hecho nada escúchame una cosa pero a mí toda la gente que por ejemplo incluso aquí siguen habiendo en Barcelona taxistas que en su época llevaban mucho a Mourinho y en Sitges y todo esto bueno ahí iba Mourinho siempre y todo el mundo que conozco que conoce a Mourinho a mí me dice que es una bellísima persona una bellísima persona bueno también me lo dicen de Bartomeu también me dicen que Bartomeu es muy buena gente que es un trozo de pan el otro día Auronplay hizo un vídeo hablando de Bartomeu y dijo que era increíble que era súper campechano y súper sensacional lo tiene el canal Auronplay o sea el otro día hablé yo con Bartomeu ¿ah sí? primicia exclusiva sí ¿qué tal? no por por me quedé sorprendido porque me seguía sí pero no no quiere no quiere venir a ningún canal vale pero escúchame una cosa y tú qué piensas y a mí me da mucha rabia esto porque porque la gente vamos a ver una cosa es que yo sea crítico con Bartomeu y que efectivamente Bartomeu ha hecho las cosas fatal fatal en mi opinión pero por qué no le puede dar por por qué el esporte y mundo deportivo y TV3 no le pueden dar una entrevista ¿por qué no pueden? es que hay gente le estáis dando altavoz no hombre es que vamos a ver tiene todo el derecho a hablar y los diarios están haciendo su trabajo ahora otra cosa diferente es que en tu cara te esté diciendo mi gestión es buena y todo ha sido culpa del COVID y tú pasas a la siguiente pregunta eso periodísticamente es un error pero yo lo siento mucho pero a mí me encantaría entrevistar a Bartomeu para mí tiene un entrevistón y ya te digo yo que no sería como esto es que me obsesce no no pero no para atacarle simplemente para intentar entender cosas y si está arrepentido de algo y si va a hacer autocrítica algún día y si también el COVID mató a Manolete no sé es que al final no no para atacarle yo te digo una cosa yo tengo un primo hermano mío que es culé a muerte como tú también es buen tío fíjate tú hemos sacado dos del Barça que son buenas personas raro pues escúchame y es defensor de Bartomeu tío yo a veces me yo a veces me peleo con él y tal sí sí y sabes lo que me responde tío sí sí lo que tú quieras pero es el presidente con más títulos en la historia del Barça esa es una respuesta siempre bueno o sea a nivel de trofeos es verdad es la verdad calcula pero pero tío pero si todo el equipo que heredó Rosel y heredó Bartomeu que hablaba antes de Mourinho y Ancelotti lo hizo Laporta no si ya lo sé si ya lo sé la mejor generación de la historia o sea que todos esos títulos todos esos títulos a mí me hacen gracia pero bueno también hizo cosas muy buenas Bartomeu como fichar a Luis Suárez como por ejemplo como por ejemplo te voy a decir una cosa antes también hablabas tú de la polémica esta de Luis Enrique en Anoeta con Leo Messi que luego le tiga aparte y bueno sería la mundial al final lo solucionan y a partir de ahí pega el subido en el Barça el Barça gana el triplete el segundo triplete de su historia pero Bartomeu en aquel momento no era el Bartomeu de los últimos años y solucionó todo lo solucionó Bartomeu todo y ¿sabes cómo? ¿cómo? convocando elecciones echando a Zubizarreta y convocando elecciones eso lo calmó todo es verdad y luego ganó las elecciones por ese triplete pero bueno la vida es así tú sí pues sí como diría Auronplay la vida es dura como la todo de un cura oye otra cosa que te quería decir ya que estamos hablando de fútbol y está ahí esto acalorado escúchame una cosa vamos a hacer entre tú y yo un juego chulo venga va pero sin pensarlo o sea lo que nos salga vamos a hacer vas a hacer tú primero uno yo otro vamos a hacer un top 5 de los peores jugadores que hemos visto en el Barça y en el Madrid yo del Madrid tú del Barça uff pues que tengo mala memoria pero de los que he vivido yo de los que he vivido yo como si son los 5 de los últimos 2 años me da igual o sea no vamos a ir a Munique a Munique no habíamos nacido tú y yo ¿sabes lo que te digo? claro peor fichaje 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 o jugador o que no haya encajado empiezas tú empiezo yo me da igual uno cada uno hasta 5 top 5 cuidado tú va yo no lo voy a poner en orden Kaká o sea Kaká me pareció una de las decepciones más grandes que yo he visto como futbolista mucha ilusión 3 partidos buenos y 68 malos y encima cuando se reservó para el Mundial del 2010 no si te acuerdas que el tío tiene una lesión se reservó para jugar el Mundial después llegó Tocá bueno bueno es un drama allí le tengo tirria como madridista fue un desastre o sea Kaká una Kaká una Kaká una Kaká de fichaje una Kaká una Kaká pero pues tengo que decir veremos este año pero yo diría por ejemplo Dembélé ¿sí? Dembélé para mí es hombre perdona esta es su cuarta temporada no no sí 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 y costó 140 millones y más que vaya saliendo y más que vaya saliendo pero qué tiene Dembélé ahora 22 bueno pero es que vamos a ver que lleva cuatro años aquí tocándose la pera pero escúchame una cosa Víctor pero lo de Kaká Kaká llegó con 28-29 o sea venía tocado y tal pero tú no crees que si Dembélé pidiera si no fuera por el precio si no fuera por el precio no pondría Dembélé pero por el precio vale por el precio por el precio es Dembélé sin ningún tipo de dudas como también podría poner a Coutinho porque pero claro a lo mejor pues por la situación del equipo ahora este año se la sacan pero vamos que llevan cuatro años aquí sí 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 o sea Dembélé ponemos ¿no? ahí está perdón vale vale Dembélé venga voy a poner yo otro que es relativamente hace poco y sé que va a ser un fracaso Hazard pues sí Hazard va a ser un fracaso tiene el mismo físico que yo o sea ya para jugar en Madrid no tenemos físico para jugar Víctor está muy mal físicamente ha empezado con mal pie y tú ya sabes que estos jugadores que empiezan con tanta lesión y tanto rollo y tal no es normal no es normal pero es que Dembélé tampoco se había lesionado antes de venir y Hazard tampoco por eso te digo pero lo de Hazard sí sí yo no sé si son los cambios de país que vuelven locos algunos futbolistas o les gustan otras cosas luego mira te voy a decir yo otro nombre un tití ¿por qué? no no te lo voy a decir ¿por qué? porque para mí pintaba incluso ganó el triplete siendo titular ganó un mundial fue campeón del mundo ¿no? que a partir de ahí es cuando viene todo el bajón de un tití pero es que al final no deja de ser su renovación un gran error yo no voy a echar la culpa a Bartomeu en esto ¿por qué? pues porque todos queríamos renovar a un tití en aquel momento ¿no? yo creo que era más jerarca de la defensa incluso que Piqué estoy hablando del año 2016 15 17 para mí fue un fichajazo pero claro tú le renuevas ya teniendo esa duda de a ver qué pasa es un señor que no hizo caso a los médicos ni hizo caso al club y que al club que le paga por cierto en fin y a partir de ahí ya vemos cómo está todo para mí no es un fichaje o sea porque el fichaje en su día fue bueno pero es una renovación lamentable total y cobra 12 kilos yo estoy contigo y cobra un pastel pero es verdad que cuando tuvo el año bueno ese que luego se fue al mundial también ¿no? o a la Eurocopa y tal varios años varios ¿eh? sí, sí pero estaba entre los mejores centrales del mundo o sea una locura ¿eh? una locura de hecho yo soy de los que piensa llámame inocente o tonto pienso que aún es joven y si se recupera bien de hecho he leído una entrevista en el Sport que ha hecho hoy que dice que está mejor que cuando llegó al Barcelona eso dice él veremos a ver si Koeman le da bola y tal no sé si entre él o el inglés no sé cuál es peor de los dos o mejor de los dos ayer contaba Adrián Sánchez en Rondeando que conoce a algún jugador del Cornellá que estuvo jugando contra el Barça el otro día en un partido amistoso durante el parón de selecciones en la ciudad deportiva y que vio a un tití espectacular ¿sí? yo me he quedado y hoy sale esta entrevista diciendo estoy mejor que cuando llegué ¿no? no, no, claro yo también estaría mejor y yo también claro venga, te voy a decir otro va, a ver si te acuerdas este te va a traer buenos recuerdos porque para ti fue bueno y para mí fue malo Saviola hostia puta es que Saviola yo no sé qué hizo yéndose allí sinceramente me acuerdo Florentino fichar a Saviola como para decir vale ellos nos quitaron a Eto'o nosotros le vamos a quitar a Saviola ¿en serio? ¿fue por eso? no, pero fue me acuerdo la prensa en esa época que fue como decir hostia Saviola se va al Madrid para reivindicarse porque en el Barça tal y vino aquí madre de Dios o sea, metió tres goles me parece fue un desastre muchas oportunidades no tuvo muchas pero que claro bueno estaba Ronaldo estaba Ronaldo estaba Raúl Owen me parece que también estaba joder es que había 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 esto pero fue como yo era de los que pensaba Guasa porque Saviola en el Barça yo me acuerdo que fue bastante bien el Conejo Conejo Saviola o sea, me acuerdo de salir en segunda parte la época esta de Conejo Saviola Conejo Saviola me acuerdo de que metió bastante goles y digo hostia viene el Madrid más adulto y con ganas de pues de joder al Barça ya que lo han echado lo han vendido y qué va qué va no salió no salió para nada no salió no salió rana en vez de Conejo no salió rana pues a ver dime yo no sé si decir Zlatan sí es una pena es una pena es una pena ah no si a mí también si yo tengo mira tengo su camiseta ahí si es que me la compré me flipa es espectacular ¿no? me flipa Víctor pero pero por eso mismo es que hago esta lista es un poco mía ¿me entiendes? sí, sí, claro claro porque un poco mía en el sentido de que me la tomo muy a pecho porque lo de Untiti por ejemplo a mí me jode mucho lo de Ibra me jode mucho y me jode mucho lo de Dembélé Ibra pues no encajó pero es un jugador que a mí me encantaba cuando estás diciendo que te gusta a ti pero es una pena que no triunfara es una pena es una pena total yo de hecho de hecho te digo una cosa te voy a decir una cosa vas a flipar este tío no entiende de fútbol yo me acuerdo hace dos años con 37 o 38 decían hostia el Madrid para el invierno lo típico en el Marca siempre salen ahí noticias es Latam tal y yo decía que venga que venga aunque sea de suplente aunque salga a media hora me da igual sonó mucho para el Madrid en los últimos años ha sonado mucho para el Madrid te mete goles aunque salga a media hora en el Bernabéu te mete goles a mí me flipa me encanta lo que pasa que yo creo que no encajaba con el estilo del Barça pero es que ya ya se veía desde fuera que de hecho esto es un programa aparte que podríamos hacer tú y yo de lo gran fichador que es Guardiola porque me parece que no tiene ni idea fichando igual que es muy bueno para unas cosas me parece que fichando no tiene ni puta idea pero bueno desde fuera creo que se equivocan bastante porque mira fíjate tú Danilo Danilo que yo lo he visto en el Bernabéu lo he visto con mis ojos Víctor ahí en el Bernabéu digo este tío cómo está jugando en el Madrid y después se lo lleva Guardiola al City y en el City está un año y se lo llevan a la Juventus pero Guardiola cómo te llevas a Danilo si es lo peor que yo he visto mira te voy a poner otro Danilo mira Danilo ya te digo otro de los últimos o sea no me gustó nada Danilo lo veía tronco malo yo es que ahora podría empezar a dar nombre yo como los brasileños random estos como Mateus Fernández en fin brasileños que no sé mira Mateus no fue ni presentado es verdad es verdad sí 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 pero bueno para quitar para quitar un poco ya de nombres importantes ya está te voy a decir en cuarto quinto puesto sexto octavo noveno todos los brasileños random vale o sea vinieron unos pocos pero alguno era bueno no Víctor el Malcom ese no era tan malo no Malcom me gustaba a mí me gustaba bastante no era tan malo tío pero se ha evaporado también sí se ha evaporado pero yo me acuerdo que el tío tenía tenía cositas aunque luego no era tan tan me acuerdo uno cuál fue aquel que se hizo la foto en el escudo del Barça y tú lo presentaron y no ha debutado nunca en el Barça el Carrison 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 ese lo trajo la porta wow tío Carrison y Enrique sí 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 qué locura tío wow pero ves pero por ejemplo Enrique Enrique llegó a debutar con la selección absoluta de Brasil sí Carrison ha marcado un montón de goles en Brasil pero en cambio Mateus Fernández este quién es sí 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 y Trincao Trincao está afuera ahora pero vendió sí no creo que es cesión hostia no me acuerdo tío creo que es cesión con opción a compra te digo una cosa porque veo todos los partidos y tío aunque no te no te lo creas este físico ha jugado muchos años a fútbol claro te digo y tío y Trincao es que yo como como aficionado al fútbol y como haber jugado ese tío es malo hazme caso Víctor como toca el balón como recibe como se gira se nota que es un es que es malo ese tío no vale para el Barça hazme caso que no va a volver al Barça nunca más tú acuérdate pero qué dices si es internacional con Portugal bueno bueno tú acuérdate de lo que yo te digo Víctor hazme caso pobre hombre hostia podía haber dicho cuaresma tío también pero cuaresma sabes que fue el primer el primer fichaje de la porta sí cuaresma sí que decían que era el nuevo Cristiano Cristiano Ronaldo sí 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 claro y nada 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 no muy mal pero tampoco ha sido malo ese tío no ha tenido suerte yo creo o la cabecita no la ha acompañado yo creo que mal yo creo que mal lo segundo aún me acuerdo de un vídeo que hay de la porta diciéndole a cuaresma hostia ahora tienes que aprender catalán cuaresma no aprendió a jugar a fútbol en el Barça y no va a aprender catalán y luego está y luego está Davis tío Edgar Davis qué grande tío pero si ese sí que fue el mejor el mejor ese fue el mejor fichaje de la porta en su primera etapa cómo cambió la segunda en su primera etapa perdón en su primer año Edgar Davis en seis meses levantó el Barça el solo tío fue una locura con las gafas de sol te acuerdas las gafas sí que eso no sé digo yo pero esos eran gafas de vista no sí porque tenía problemas de visión algo así decía sí sí me acuerdo me acuerdo que llegó al Barça junto con Ronaldinho pero todo el mundo se queda con la imagen de David que fue el que levantó el Barça el primer año sí porque yo me acuerdo que el Valencia el Valencia era el líder sí el Barça estaba en una zona lamentable la primera vuelta de Rijkaard fue lamentable ya me acuerdo el Madrid segundo tal que el Madrid empezaba con los Galácticos y luego en la segunda vuelta con Edgar Davis el Barça queda segundo el Madrid tercero y el Valencia gana la Liga qué pasa que a partir de ahí no sé por qué no renueva pero luego ya el Barça el año siguiente gana la Liga y al año siguiente ya gana la Liga y la Champions ya me acuerdo con el Arsenal ¿te acuerdas? con Almunia de portero en el Arsenal Almunia sí sí con Silviño fue el que marcó no Beletti 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 fue el que marcó Beletti Larsson 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 dio los dos goles joder a veces veo a Koeman detrás veo a Larsson y me acuerdo de que vaya fichaje bueno Larsson estos son los fichajes buenos muy buenos llegó con 35 años el tío cada vez que entraba metía gol se adaptó al rol que tenía me encantaba Larsson y las Champions de 2006 las de Larsson las dos asistencias las da Larsson sí 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 y luego estaba Juliano Beletti ay Juliano Beletti sí Juliano Beletti no Ludovic Juli Juli es verdad y estaba también de lateral estaba jugando de titular creo que jugó el Lulaga Presas ¿no? Lulaga Presas tío sí tío joder que de la CUP que Henry Henry luego por perder la Champions se quedó un año más en el Arsenal como por para intentar levantar los ánimos y luego fue al Barça me acuerdo yo y se la dimos sí 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 se la devolvimos bueno se la ganó él vaya pero vamos que lo que es la vida te quitamos una pero no te preocupes ya ganarás otra con nosotros tú no sufras es espectacular te voy a decir el último va el quinto me da pena decírtelo este hay muchos hay muchos porque está Samuel también no te acuerdas tú de Walter Samuel que era el muro el central este el Goodgate Goodgate Gravesen no sé si te acuerdas de Gravesen con la Gravesía pero ese es Dios no me jodas Pablo García el de los pelos el de los pelos que vino con Diogo que me acuerdo que lo fichó Florentino y ponía viene mano dura porque ese año los Asuna sabía que les he ubicado para Champions y le quitamos a las dos piezas más importantes bueno Drente tío Drente tío pensaba que ibas a decir Congo tío no Congo no llegó ni a debutar el pobrecillo Drente tío Drente se queda en un mano a mano contra el Barça de Pep Guardiola Drente sí tío sí ¿te acuerdas? que podía haber cambiado todo sí y cómo se llama y venía y te digo una cosa y tenía condiciones para ser bueno tenía cosas de crack y se quedó en nada la ficha del chiringuito ¿no? Drente lo he visto un par de veces por las noches pero no sé si es fichaje exclusivo porque sé que está jugando ¿sabes que ha vuelto a fútbol en el Racing Murcia? está jugando está jugando en el Murcia ahora en segunda B me parece ¿qué equipo es ese? pues uno del Racing Murcia no sé si es el Murcia de toda la vida que le han puesto Racing pero está jugando en segunda B sí sí se la han traído de Holanda y está jugando ahí sí sí había perdido 15 kilos y todo se estaba poniendo fuerte otra vez tiene 33 años que tampoco es que sea que no es tan mayor 33 nada más sí lo que pasa que claro el Madrid lo ficha con 18 tío es que la gente también se piensa que llegar aquí es como lo que pasa con Vini tío ¿a ti Vini te gusta Vinicius? sí no lo veo no lo veo como estrella mundial pero creo que puede ser muy útil para el Madrid vale pero yo lo que te digo una cosa tío el año pasado hace dos años antes de la pandemia lo critican tío vino con Madrid con 18 años tío que lo de Ansu Fati es como si mañana Víctor tú me dices joder Ansu lleva tres jornadas fallando tres mano a mano tío que tiene 18 años loco 17 que lo raro es lo que está haciendo Ansu claro es que eso es lo raro tío no me jodáis tío pero igualmente Ansu tiene muy joder tiene mucho más gol que Vinicius mil veces pero Vinicius a mí me sabe muy mal no te lo digo verdad me sabe muy mal por como es la gente también porque joder yo veo a Vinicius y yo veo que pasan cosas cuando él está en el campo exacto tío es un tío que es un tío que necesita que le vendría muy bien por ejemplo al Barça ese ser un puñal por la banda abrir el campo extremos que le pase la pelota y encare ese es el papel que puede si aguanta las lesiones Dembélé bueno sí claro pero es que no no es que Dembélé está zumbado que es que está loco que no entiende el fútbol en cambio Vinicius sí que entiende el fútbol bueno no otra cosa es que no meta un gol ni a Arcoiris pero entiende el fútbol y lo único que te puede dar Dembélé es si no entiende el fútbol y no tiene un entrenador que no lo tiene para explicar lo que es el fútbol del Barça lo único que va a servir es para precisamente eso que el partido se convierta en una locura en esa locura entra Dembélé y marque un gol sí por la verdad que lo dice tiene razón sí es verdad que que juega como un pollo sin cabeza ahí voy sí 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 no sí tiene razón sí 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 lo que pasa es que tiene unas condiciones el tío que lo flipas es brutal es brutal yo por ejemplo te digo una cosa pero por eso me da más rabia los dos al 100% los dos al 100% pongo en el Barça Coutinho y Dembélé me quedó con Dembélé tío 20.000 veces me gusta mucho más a mí Dembélé lo que pasa es que Coutinho yo no sé yo no entiendo cómo lo es que no sé claro Coutinho lo llego a ver hasta en el español jugar tío porque tengo un amigo que es socio del español y he ido muchas veces al campo del español así que tengo todo lo bueno ¿ves? ¿Fuiste el otro día? del español no, el otro día no fui no, no no fui no me dejó el carnet oye va te falta uno va el último el último fichaje que dices tú y ya cerramos es que ahora a ver pues no sé pero ya cuando eras más joven va cuando eras más petit que tenga su recuerdo ahí yo que sé con 15 años ahí qué malo es este tío ¿tú te acuerdas de Reisiger? claro que me acuerdo con los dientes no, bueno más que dientes eran los labios ¿no? eran los labios y los dientes me acuerdo más de su mujer que estaba tremenda la novia no te acuerdas de una modelo de estas holandesas ah sí voy a mirarlo sí, sí búscalo Reisiger mujer mujer o novia la que tenía en la época del Barça mujer, Barça mujer, Barça mujer, Barça sí iba con una tía que flipaba ah pues sí que eran los dientes también sí sí, sí hombre, claro yo me acordaba él maba mucho fútbol Cristambal no sé si te acuerdas de Cristambal Cristambal Petit Petit ¿sabes lo que hizo Gaspar? lo que hizo Gaspar es prácticamente lo que ha hecho Bartomeu cuando se le fue Figo cuando se le fue Figo reventar el dinero en tontería claro en los Cristambal en los Petits en los Overmars ¿no? y eso es lo que ha hecho Bartomeu con la venta de Neymar por lo mismo se ha reventado la pasta en tonterías totalmente tío sí, sí, sí pero es la rubia esta ¿no? sí lo que no sé si estarán juntos ahora ¿sabes el que fue un buen fichaje para el Madrid? Kedira uf que no sé por qué narices me sale aquí con Reiziger pero bueno pues eran amigos y escúchame Kedira me gustaba a mí tío era además tres o cuatro años luego se fue a la Juve y Ozil Ozil me encantaba tío Ozil me encantaba pero era irregular tío te jugaba tres partidos buenos y cuatro malos tío era parecida a Guti Guti también me encantaba a mí como madridista dijo algo en los audios ¿no? de Florentino de Ozil que se iba que ahora se ha encoñado con una novia que le dice Mauriño esa tía se ha acostado con todo el Milan con todo el Inter madre de Dios el Ojo de Sapo le llamaba el Ojo Salío bueno bueno madre de Dios es que los audios no tienen desperdicio maravilloso guau guau qué bueno tío bueno pues ese es el top vale pues bueno pues sí es que podríamos hacer un top no 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 escúchame escúchame que es que me has pillado en bragas tío además esto esto ¿sabes lo que pasa? que estos tops estos tops hay que hacerlo bien estudiado con unos parámetros en los que fijarse porque a lo mejor puede ser un fichaje lamentable pero que yo que sé que te ha costado poco entonces tampoco ¿me entiendes? tampoco es tan grave equivocarte por un precio es como si ahora viene Daniel Alves otra vez si viene ahora Daniel Alves y no funciona bueno pues tampoco te vas a morir pero Daniel Alves es mentira no no es verdad ¿sí? ¿tú crees que pero no se llegará a cabo? no creo no creo pero es verdad que se ha ofrecido pero a ti te gustaría yo es que le veo más ventajas que inconvenientes evidentemente que hay que rejuvenecer al equipo pero también te digo Daniel Alves yo lo vi en la final esa que jugó con España Brasil y flipas como está el tío todavía en las olimpiadas el tío como está déjate de rollos sí sí pero es que aparte por eso digo que puede ser un buen tutor para Serginio Dest por ejemplo él va a asumir el rol va a cobrar poco te voy a decir una cosa Víctor o sea como futbolista yo como sí he jugado y ¿te mola el fútbol Víctor? ¿también te echas pachanguillas de fútbol o no te mola el fútbol? no me he enterado de lo que has dicho que si te mola el fútbol las pachanguillas o no juegas ah claro joder me encanta lo que pasa es que me canso porque fumo vale 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 pues escúchame pues igual que te he dicho que Trincao no no tiene ves Serginio Dest sí tiene algo tiene algo que digo este chaval es bueno otra cosa es que luego defiendas mal o le falte todavía lo que tú dices que venga un Dani Alves y le enseñe lo que es el Barça pero Marcelo también defendía mal y es un pedazo de jugador pues igual pero Marcelo tú lo veías al principio y dices que mal defiende pero tiene algo y Dest me parece que tiene algo tío te lo digo y aquí que se quede guardado porque de aquí tres o cuatro años lo mismo es el mejor general y dijimos ah pues tiene algo ese chaval es que se le nota cuando toca el balón ese chaval yo creo que también yo creo que también yo creo que también pero por eso que Dani Alves que esa historia del Barça venga y le dé un par de consejos se vayan turnando en la posición evidentemente el Barça tiene que crecer y no mirar más al pasado pero con jóvenes quiero decir pero tú me vas a decir que Dani Alves no está como lo vi yo en las olimpiadas para defender un Barça-Granada que sí que sí por eso digo por eso digo que al final hay que mirar al futuro pero que esto no es algo además que que solo tenemos un lateral que Dani Alves no cobraría nada claro sí 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 estaban diciendo que quería cobrar lo mínimo lo mínimo que cobre lo que te marca el salario interprofesional de fútbol tú tienes la vida la vida hecha hombre lo que pasa que se quiere preparar para el Mundial y aparte que también es un tío que le encanta Barcelona que es que dice guau que me tiro aquí 6 o 7 meses y estoy encima en la ciudad con Dal aquí estoy en la gloria me conoce todo el mundo me conozco todos los restaurantes estoy en la gloria los brasileños con la playa y te digo otra cosa y te digo otra cosa que es que es el único sitio está en Sevilla tal pero es el único sitio donde tiene casa en Barcelona Dani Ves fíjate ¿ves? ¿ves lo que te digo? sí sí supongo que cuando se retire se retirará y vivirá aquí ya cuando se retire sí yo creo que bueno muchos lo hacen sí 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 por eso claro pues bueno Víctor escúchame ya para acabar para acabar vamos a charlar un poco de vamos a quitar el fútbol ya tío eres te digo eres un friki de los videojuegos tío ¿por qué? pero te veo siempre en Instagram pegando puñetazos y palizas con el Goku tío ah eso sí ¿ves? te encanta te encanta es que la gente no te conoce solo te habla del fútbol pero a ti los videojuegos te gustan tío pues sí la verdad es que sí 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 ahora me compro el FIFA nuevo el 22 y qué tal ya le has dado caña o no todavía no sí mira ahora lo mismo me pongo a hacer un Twitch Víctor Palacios Directos dale publicidad Víctor dile que estás en Twitch jugando a juegos va dale ahí caña yo igual igual me pongo a jugar un rato luego me apetece que hace mucho que no hago un directo en Twitch vale bueno pero escúchame una cosa pero siempre estás jugando al Goku vas con gorras del Goku llevas muñecos de Goku o sea te flipa Dragon Ball te flipa Dragon Ball sí sí hombre pues mira eso es otra cosa otra historia que claro yo veía los dibujos yo venía del colegio y me ponía a comer y a la hora de la comida en TV3 te daban el Goku el bola drag Dragon Ball el mejor doblaje de la historia al catalán hombre y yo salía de casa por la mañana a las 9 de la mañana para ir al colegio y yo veía el Doraemon sí claro yo también en catalán el Club Super 3 el Club Super 3 sí con el con el pavo este aquel que iba vestido amarillo ¿te acuerdas? el Petrix el Petrix ahí está sí 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 joder tío que recuerdos tío sí sí joder esto era y la festa de los Supers que bueno sí 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 que tenía que mucha gente tenía el carnet yo no lo llegué a tener nunca el carnet del Club Super yo sí pues a mí me sonaba me salía ¿sabes? Anche y Anche sí sí y me salía el nombre el número claro esperábamos todos los niños esperábamos a que saliera el nombre para irnos al colegio y que nos felicitara el Club Super 3 qué bueno tío joder tío cuando era tu cumpleaños claro qué pasada Víctor tío claro entonces yo veía el Dorai Montal y luego ya pues al mediodía venía a comer y veía bueno a veces me lo tenía que grabar mi abuela porque a veces llegaba un poco más tarde entonces me lo grababa en una cinta de estas de vídeo sí de VHS el REC y luego te veías el Goku y luego me lo veía la serie la sigue revisando tío a día de hoy ¿el qué? la serie o sea Dragon Ball muchas veces me la pongo y además que ahora han salido más cosas y esto no muere no no pero te digo yo tengo colegas tío que la por ejemplo el otro día mi jefe mi jefe de la obra Rubén empezaba a verla desde el principio y cada noche para cenar se ve un capítulo y yo mientras cena bueno eso me pasaba a mí con Aquí en el que en viva Aquí en el que en viva me lo pongo de vez en cuando ahora lo han puesto en Netflix sí han puesto todas las temporadas verdad sí 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 pero ya estaba en Amazon se puede decir que Dragon Ball ha sido la serie de tu vida o sea sí pero es que yo creo que es una serie que ha marcado a varias generaciones sí 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 y ahora y ahora es una pena porque no marcará tanto a esta no pero me acuerdo me acuerdo del Dragon Ball y me acuerdo hasta cuando salió GT ¿te acuerdas? cuando todo el mundo con GT y tal que a mí también cambiaron a los dibujos decía la gente no que no lo hace la Kira Toriyama y tal y me da igual yo me lo he pasado bien con el drag el drag del foco y tosta peña ¿sabes? a mí me molaba el guruguru este o el guiriguiri a mí también me gustó lo que sí que tengo que decirte es que me he perdido la pista con las películas las películas nuevas o sea no sé si te acuerdas las películas cuando tuviéramos pequeños de que salía el ¿cómo se llama este? el ¿cómo se llama aquí el que se ponía tan grande? el que era malo el Boo no el Boo no no sé el Broly el Broly salía el Broly salía todos estos las películas aquellas que salieron ¿te acuerdas? sí hombre ahora han salido la última que ha salido ha sido esa de Broly también una que es de Broly sí pero ya me perdí la pista de aquella que salía el gato ese que parecía egipcio ¿te acuerdas? ah pues es muy buena ahí perdí la pista bueno son buenas todas porque si te gusta Dragon Ball son buenas todas claro pero la resurrección de Freezer también también Dragon Ball Super ¿la serie no la has visto Dragon Ball Super? no no la he visto ya me la han aconsejado joder pero si va de menos a más y acaba ¿pero estás nueva? estás de este año del año 2017 puede ser o no 2016 yo me la vi en Madrid cuando vivía en Madrid imagínate y ahora espérate y ahora están haciendo la saga de Moro que está saliendo antes en manga pero no han hecho el anime todavía o sea que hay Dragon Ball para rato sí 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 hasta más allá de 2030 seguro a mí me dijeron que habían hecho la serie de Dragon Ball que tú y yo conocemos la Z y tal pero que la habían hecho como un resumen que la habían comprimido ¿sabes? para que fuera más amena o sea si había 300 capítulos habían cortado cositas para que fuera más rápido todo pero eso eso es bola drag Kai eso Dragon Ball Kai puede ser es que no me acuerdo no me acuerdo sí 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 algo así era porque me lo dijeron sí sí y eso lo hicieron también en Cataluña lo que pasa que lo hicieron porque por ejemplo los dibujos de Dragon Ball de toda la vida hay actores que estaban grabados hace tanto tiempo que ya están muertos claro actores de por ejemplo el Fouillet Tortuga creo que lo cambian la voz el Fouillet Tortuga es el maestro Roshi sí el de la teatro de la tortuga Satanás Corpatit Satanás Corpatit hostia manch Piccolo 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 no Satanás Corpatit Piccolo hostia cuando le sale la sangre al Fouillet Tortuga hostia sí sí en el torneo ahora hay cosas que dices hostia que locura sí 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 ahora no se podrían hacer esas cosas ya sabes tú cómo están las cosas oye pues Víctor tío pues llevamos ya una hora y media aquí hablando tío bueno muy bien te voy a ir dejando ya tío vamos a ir cortando ya yo estaría estaría una hora más pero es que tú tienes que hacer cosas y yo tengo que ver ahora mismo el Madrid que va a empezar ahora mismo y está jugando en Kiev y no la jugamos tío qué pereza si te lo vas a chupar entero es que encima tenéis una potra mira vamos a ver ¿visteis cómo ganasteis al Inter de Miran pero escúchame pero eso es el espíritu de Juanito tío Juanito dejar tranquila Juanito ya el pobre que le llamáis demasiado y quiere descansar el ADN el ADN que tenemos dentro tío Víctor a la bajo oye Víctor escúchame un placer tenerte por aquí guapo tío y espero que a todo el mundo que haya estado por aquí seguirlo a todos todo el mundo seguir a Víctor Palacios vídeos todo el mundo es lo digo yo aunque él es muy humilde es el número uno de información del Barça de youtubers en España el número uno que no es humildad que no es humildad vale pero es igual que es mi filosofía de vida que es que yo lo represento no pero escúchame hay gente que tiene más números que tú no más más números pero ya no hablo de números es que yo no me yo no represento a nadie yo me represento a mí y ya tengo problemas para representarme a mí a veces porque me peleo conmigo mismo muchas veces no no te peles escúchame hay gente hay gente que tiene más números que tú ¿no? ¿repercusión? sí no mucha más gente hombre del Barça claro nadie nadie tiene tu carisma y tu gracia ¿por qué gracia? si se quejan de que estoy enfadado todo el día no es igual pero ahí radica tu éxito tío joder a mí a mí verte verte en el 2-8 del Bayern de Munic para mí eso es orgásmico tío o sea es un vídeo que tiene que ver todo el mundo que está viendo esta entrevista por favor me voy a tomar por saco ya oye Víctor un placer enorme guapo que vaya bien hombre un besito mucha suerte y suscribiros todos darle un buen like compartir y dejar si sois del Barça dejar comentarios así eso eso a ver cuántos culés tenemos aquí un abrazo guapo 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 Gracias.